Gracias amigos de VamosDeportes.com Estamos con Diego de Buen Diego Pues de Pachuca, Xolo, de Tijuana ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Agradecido. ¿Cómo te cayó el cambio en tu carrera? Bien, importante tomar Tomar el reto que es Xolo Dejando atrás lo que fue Pachuca, una experiencia bonita Que bueno, siempre recordaré Y dejaste buenos amigos en Pachuca ¿No? Se te acercan varios Sí, sí, creo que es lo bonito del fútbol, ¿no? Los amigos que vas creando en la carrera Y bueno, creo que aquí dejé muy buenos amigos Y es bonito que regreses Y la gente te reconozca con cariño Llegas con ese reto, ¿no? A buscar un puesto en el cuadro titular Sí, sí, me parece que en cualquier equipo Es complicado hacerte de un puesto Y bueno, ahora en Tijuana estoy peleando eso Es una ciudad que está loca por el fútbol, ¿no? Y me imagino que estás contento por allá Sí, la verdad que desde el primer momento Se nota la pasión que demuestran en cada partido La verdad, el estadio siempre ha estado lleno Y eso como futbolista es motivante ¿Fue difícil para ti dejar Pachuca Ante el acuerdo que se tuvo finalmente? Bueno, creo que buscaba la posibilidad de salir a jugar Se presentó la opción de Xolos Y bueno, llegamos a un buen acuerdo Y me vengo contento y agradecido con Pachuca ¿El grupo cómo te ha recibido allá? Bien, la verdad que eso ha sido importante para mi adaptación El grupo me recibió muy bien y ha ayudado mucho Digo, pues te deseamos mucha suerte en tu carrera Un muchacho bien identificado con los medios de comunicación Con la afición y que vaya para arriba a tu carrera Muchas gracias, saludos a todos Si quieren ver más entrevistas exclusivas Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Vamos Deportes Y conozcan de cerca A los mejores atletas del momento ¡Suscríbete al canal!